¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Aquí les traigo otro video nuevo para todos ustedes Agarrando pareja, agarrando pareja Que nadie se quede sin bailar ¡Hey! 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 ¿Cómo están el día de hoy, amigas y amigos? Vamos a otra búsqueda... a ver que nos encontramos a ver que tiran nuestros amigos americanos esperemos que saquen cosas bonitas para nosotros y como dice que dice que bonito es lo bonito con cristian conde ritmo y sabor compa cristian de londes para los que no me conocen soy mexicano 100% garantizado seguro que si así que bienvenidos sean todos ustedes a otra búsqueda y a ver que andas como nos va creo que va a estar lloviendo amigos pero ya saben ustedes tranquilos que ya nervioso empezamos labores como que estoy mirando algo atrás del bote no se que es pero vamos a averiguar nada más que le hace falta una mano y está quebrado aquí pero no es de metal sólido es otro tipo de material así que se queda se ve que está muy bien esto está bonito miren para los niños para que coman no los llevamos la silla que miraron en el bote está quebrado oh miren lo que estoy mirando qué chido está esto miren se le puede colocar una bicicletita en la parte de atrás y listo no pues guau ahí lo dejamos ahí tenemos otra cosita hermosa vamos a ver vamos a ver de qué se trata eso y si es de metal sólido ya me rayé vamos a ver de qué se trata eso qué bonito es lo bonito verá de dios Y es de metal sólido Con cuidadito Una hielerita Tiene su llanta Está un poco sucia Pero se mira bien todavía Y así nada más quedó la hielera Vamos a darle una checada Eso creo que es un güiro Y es de los buenos Marca Steel Oh no, no Es de la marca Husqvarna Déjeme decirle Que ya nos rayamos con este güiro Esto es de los caros también Qué bonito está esto Esta es la marca Este es el modelo del güiro Y se le puede conectar diferentes cosas aquí No pues ya se armó La verdad que cosas de jardinería O sea, toda la herramienta Es muy fácil de arreglar En los videos pasados Ustedes miraron que he recogido muchas cosas Como cortadoras de pasto Güiros y sopladoras Y otras cosas Y otras cosas Les cuento que todo esto ya lo vendí Esto se vende como pan caliente Así que aquí continuamos en la búsqueda Y ya encontramos muchas cositas bonitas Hay unas sillas La pregunta es Estarán buenas Vamos a averiguarlo Creo que sí Pero a ver qué andas Y creo que están muy bien La verdad que están como Me las recetó el doctor Mire Y las tres están ¿Cómo ven amigas? ¿Cuál les gusta más? ¿El verde o el color rojo? Tres sillitas hermosas Continuamos Gracias a Dios Por sus bendiciones Creo que Otra silla estoy mirando Vamos a darle una checadita A eso La verdad que Se miran bien Todavía se miran bien Me los llevo Esto se está poniendo Interesante otra vez Miren lo que está ahí Dos hermosos banquitos O sillas Mesas No sé qué andas Pero ahorita vamos a averiguarlo Seguro que sí Son de piel Se miran un poco maltrataditos Pero todavía aguantan Qué bonitos Qué bonitos están estos Y tienen llantitas Están chidos ¿A poco no? Vámonos A ver qué más nos encontramos En el camino A ver qué más sale Ahí estoy mirando Una baica Y estoy mirando En la otra calle Otra bicicletita Pero vamos a ver Si están en Buenas condiciones Así como me gustan Y saben qué Creo que sí ¿Cómo ven esto? Se mira que todavía va a servir Qué les parece Qué opinan La cadena ahorita La acomodamos Eso no hay problema Ahorita acomodamos Un poco mejor Porque del otro lado Miré una baica Y no quiero que me gane El camión de la basura Vamos a ver La otra baica En qué condiciones Se encuentra Si miren Si miren Que está hasta arriba Del bote No pues Wow Creo que la llanta Está un poco Dañada Pero tengo Una llantita En la casa Si miren la cámara O no sé Cómo le dicen Ustedes esto Pero es lo que Está dañado Pero de ahí Todo está bien Y también tengo Una parte de esto Así que No las llevamos Todavía tengo fuerza Miren Con una mano Parezco Tarzán Ahí la dejamos Con cuidado Con mucho cariño Ya saben que Se les trata bien A las cosas A ver Gente bonita Gente hermosa Aplausos para Cristian Que ya es un profesional Acomodando Ay, ay, ay Vámonos Aquí anda Junior conmigo Miren Y nosotros Buscando cosas Uy 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 Oye nomás Ajá Saben que Si acabo Lo que se daba Me voy a casa Porque tengo Que ir a trabajar El deber Me llama Porque también trabajo No piensen Que nada más Me la paso Buscando cosas No Cristiancito También le pone Al trabajo Seguro que sí Nos vemos en casa Y ahí me despido Bueno Bueno amigos Me voy Me despido Muchas gracias Por Acompañarme A este recorrido Les quiero dar las gracias También a todas Las personas Que se han suscrito Al canal De Jackie Jean Se los agradezco De todo corazón Les informo Que Ella les va A subir Un video En su canal De youtube Mostrándoles Todo lo que es La jardinería Las plantas Por eso Los invito A que se suscriban Al canal De ella Para que no se pierdan En ese video Ya que muchos Me han dicho Que por qué No muestro El jardín Esta grabación Les estoy haciendo Aquí en la parte De atrás De la casa Ya saben Que se les quiere De gratis Nos estamos mirando En el próximo video Me voy a apurar Porque Junior Ya quiere usar El güiro Dice que es de él Vámonos Hasta pronto